¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Android for All. Seguimos aquí en el stand de Samsung y vamos a enseñaros quizá uno de los lanzamientos más importantes que ha hecho la firma coreana en esta feria, en el Mobile World Conference 2013 de Barcelona, como es su tablet Note 8.0. En este caso ya todos sabemos el éxito que ha tenido Samsung con su gama Note, tanto en tablets como en dispositivos. Vamos a ver con todo lujo de detalles que nos puede ofrecer este Note 8.0. Bueno, vamos a empezar por el aspecto físico de esta Note 8.0. Lo primero que vamos a hablaros un poquito, y resulta evidente, decir que tiene un diseño muy, pero que muy parecido al resto de la familia, como es el Note 2, como es el SSD 3, mantiene un diseño prácticamente igual, tanto el contorno como botoneras, sensores y demás. Lo primero que nos llama la atención en dimensiones es que es una tablet de 21 cm, 13 de ancho, y nos encontramos únicamente con un grosor de 8 mm aproximadamente, que debemos decir que no está nada mal. Parte inferior, botón de menú, botón de home, toda una característica típica del Note 2 para ejecutar multitarea, y el botón de atrás. En la parte superior, Samsung, sensores, cámara delantera, y nos vamos a los laterales. En el primero de ellos nos encontramos el control de volumen, botón de desbloqueo, y además el espacio dedicado para el S-Pen, un complemento que tiene un peso muy, pero que muy específico en esta tablet, y que ya veremos que nos permite dar mucho, pero mucho juego. En la parte trasera nos encontramos con el logotipo de Samsung, una cámara que también hablaremos de ella en detalle, y los otros laterales nos encontramos para dos tapitas. Por una parte tenemos la carcasa para introducir nuestra tarjeta SIM, y un slot para tarjetas micro-SP. Bueno, las especificaciones técnicas siempre es un apartado muy, pero que muy importante, evidentemente. A todos nos gusta el diseño, pero lo que buscamos es tener realmente un terminal potente, y en este caso la Note 8.0 no es grande en cuanto a dimensiones, pero sí en cuanto a especificaciones. En este caso nos encontramos con un procesador, es un Exynos, es un Quad-Core, a 1,6 GHz, todo ello acompañado de 2 GB de RAM, que la verdad hace que se mueva con muchísima soltura, como podéis apreciar. Además de esto, en el apartado de almacenamiento nos vamos a encontrar con 16, 32 GB, y además, volvemos a recordaros que tenemos un slot para poder ampliar la memoria. El apartado de la batería siempre es un aspecto muy delicado, y en este caso nos encontramos con 4.600 mAh, una batería bastante generosa, teniendo en cuenta las dimensiones que tiene este dispositivo. Bantalla de 8 pulgadas, ya hablaremos de ella con un poquito más de tenimiento, y en el apartado de conectividad, pues también francamente bien, USB-Hort, MHL y Bluetooth 4.0. Bueno, hay una alegría que nos estamos llevando durante todo el Moga World Congress, y es que la mayoría de dispositivos incorporan ya 4.1 o 2 en sus versiones, en este caso la Note 8.0 no podía ser menos. Y vamos a dar un pequeño repaso a cuál es el lavado de cara y la interfaz que tiene Samsung, ya la conocéis la mayoría de vosotros, pero creo que no está de más. Sobre todo ver las posibilidades que tiene el S Pen, veremos que es francamente completo. Bueno, barra de notificaciones, nos encontramos con un control de energía, desde aquí incluso podemos clavizar el billo. Desde aquí ejecutamos la multitarea, como ya os hemos enseñado anteriormente, en el menú de aplicaciones, scroll horizontal, nos encontramos con los widgets, y sobre todo quiero que os quedéis un poquito con la fluidez que tiene la tablet, que como podéis apreciar, en ningún momento sufre ningún tipo de lab, ningún tipo de renderización, evidentemente el potente hardware que tiene, así nos lo permite. No obstante, el uso del S Pen, la verdad que está muy orientado a esta tablet, es una tablet muy orientada al entorno laboral, sobre todo para gente, como ejemplo, comerciales y demás, le puede ser muy interesante las funciones que tiene, como por ejemplo, poder capturar una pantalla, dibujar, hacer cualquier tipo de anotación que nosotros queramos, y desde aquí podemos compartir y enviarla por correo electrónico, por ejemplo. Además de esto, tenemos la posibilidad que con doble pulsación, mientras apretamos el botón del S Pen, nos aparece un S Note, y desde aquí podemos escribir lo que nosotros queramos, por ejemplo, Underfront. Además de estas funciones, que estoy seguro que muchos de vosotros conocéis, también podemos activar la multitarea que ya hemos visto en el Note 2 y en el S 3, que se ha implementado hace no demasiado, pues bueno, la verdad que el funcionamiento es francamente sencilla. Cogemos una aplicación, la arrastramos, y ahora cogemos, por ejemplo, la galería, y como podéis apreciar ya tenemos de una manera muy, pero que muy sencilla, dos aplicaciones que desde aquí podemos celebrar el tamaño de ambas, la verdad que de una forma muy cómoda. Debo decir que estoy francamente sorprendido por el rendimiento de esta Note 8.0, la verdad que su capa de personalización está muy bien implementada. Bueno, nos encontramos con una pantalla de 8 pulgadas, como os hemos dicho, en este caso es una tecnología TFT, la utilizada con una resolución de 1280 x 800 píxeles. Además de esto, contamos con una resolución de 189 ppp, la verdad un poco a lo que estamos acostumbrados dentro de este tipo de tabletas. Vamos a reproducir un vídeo para que veáis qué tal se ve esta Note 8.0. Como veis estamos viendo la cámara delantera, este Note 8.0, en este caso es una cámara de 1,3 megapíxeles, pero bueno, vamos a la parte trasera que es la realmente importante. En este caso, la Note 8, ya sabemos que las tablets no tienen un apartado de las cámaras normalmente demasiado sobresaliente. En este caso nos encontramos con una cámara de 5 megapíxeles con capacidad de grabar a 120p, como podéis apreciar. Bueno, desde aquí podemos aplicar algún tipo de efectos, por ejemplo, sepia, blanco y negro, sin efectos directamente desde la aplicación de cámara y además algún detallito interesante, como por ejemplo tenemos la posibilidad de activar un disparador y un temporizador. Si no, es el claro con esto. Bueno, ya hemos visto un poco el repaso que le hemos hecho a esta Note 8.0. La verdad que sin duda es una tablet que aún seguro tendrá un buen éxito, como la mayoría de gama Note que tiene Samsung. Es un hardware potente, un diseño de 8 pulgadas y todas las funcionales del S-Pen. Ahora solo es tu decisión para saber si esta tablet compacta es la que estás buscando. Enhorabuena, has llegado al final del vídeo. Así que ahora la verdad es que las posibilidades son infinitas. Son muchísimas. Por ejemplo, se me ocurre que te podrías meter en Facebook y ver las fotos de alguna chavalita que te guste. Puedes levantarte e ir a coger agua en nevera. Pero tú y yo sabemos que lo más sensato por tu parte es darle al botón de suscribir, darle al like a este vídeo y lo más importante, compartir este vídeo con tu vecino, con tu suegro, con tu cuñado, con cualquier persona que se haya comprado un terminal con Android o, bueno, que tenga pensado comprarse uno. Y recuerda, nos puedes encontrar en las redes sociales. Facebook, Twitter, Google+, estamos ahí para vosotros. Y lo más importante, como siempre, en androforall.com